Hola a todos, mi nombre es Esteban Gallego y estas son las noticias más importantes del día en LPTV Esencial. En primer lugar, armaron fiesta y juegos de azar en el centro de Manizales. 20 personas habían reunidas. En la carrera 25 con calle 24 de Manizales, la policía sorprendió a 15 hombres y 5 mujeres en una fiesta dentro de una casa donde consumían licor y se dedicaban a juegos de azar. Había una menor de 14 años entre los asistentes y ninguno vive allí. La comunidad se quejó. A dos los judicializaron por ejercicio ilícito de actividad monopolística y violación de medidas sanitarias. A los demás los multaron y condujeron al centro de traslado por protección. Cerrarán el lugar por 10 días. Emprendimiento Manizaleño confecciona prendas femeninas de tallas grandes para mejorar la seguridad con el propio cuerpo. Con 50 mil pesos, Víctor Sierra empezó su emprendimiento en el sector textil hace dos años en Manizales, con la finalidad de hacer felices a muchas mujeres y generar ingresos. Esta inversión se multiplicó y ahora su principal mercado es en Antioquia. Mi mamá tiene un taller de confección para ropa de tallas regulares en Campohermoso. Entonces vi que en el mercado hay una carencia de empresas que diseñen para tallas grandes. Me propuse a montar mi empresa enfocada en una moda sin medidas y contribuir al amor propio y al empoderamiento femenino desde la ropa interior. Destaca este Manizaleño de 30 años. Así nació Vixi Lencería Femenina, emprendimiento que fabrica ropa interior y prendas para dormir. Usted decide si entrega sus datos personales en los locales comerciales. A propósito del escaneo de cédulas y de la información personal que están pidiendo para entrar a establecimientos comerciales, sepa hasta dónde son datos públicos y cuáles solo usted puede autorizar, así estemos en emergencia de salud. Existe la protección de datos personales, Ley 1581 del 2012, y expertos abogados dicen que para que le pidan información debe haber una disposición legal que lo exija por el estado de emergencia sanitaria ante la COVID-19. Conozca los requisitos en www.lapatria.com Fin de semana trágico para menores caldenses. Murieron un niño y una niña. Tres menores de edad caldenses perdieron la vida en menos de una semana en accidentes. A la de la semana pasada en Manizales, cuando pereció una adolescente intoxicada, se sumó el sábado el deceso de otro de 8 años, en Risaralda. Los bomberos acudieron a la vereda La Esperanza y se encontraron con que un árbol cayó sobre un niño y le dejó graves lesiones en la cabeza. Y anoche se reportó el deceso de una menor de 14 años de la comunidad veneros del resguardo San Lorenzo, en Río Sucio, que jugaba junto con su hermana cuando una piedra rodó y les cayó encima. Los caldenses también mandarán en la Comisión Técnica de la Federación de Microfútbol. Sigue el revolcón en el microfútbol colombiano. Tras la instalación del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación, en el que quedó el dirigente manizaleño Milton Hernández Botero, ahora se anuncia la nueva Comisión Técnica. Se trata del caldense Jaime Cuervo Lozada, el valduparense William David Dan y el nariñense Víctor Rosero. Cuervo Lozada dijo que la idea es posesionarse esta semana y hacer la primera reunión virtual. Indicó que tienen muchos frentes para trabajar, el escalafón de técnicos, la reglamentación de los torneos, las perspectivas de los seleccionados nacionales, entre otros. Mañana comienza la Feria del Libro en Manizales. Virtual. Así será la edición número 11 de la Feria del Libro de Manizales, que comienza mañana y se extenderá hasta el domingo. Las librerías locales como Ágora, Libélula y Leo Libros han permanecido en contacto con sus clientes a través de las redes sociales y de esta manera se vinculan al encuentro cultural. Quienes deseen adquirir algún ejemplar pueden consultar la página de Facebook Feria del Libro de Manizales para conocer recomendados o simplemente ingresar a las redes sociales de cada una y solicitar el libro que desee. También habrá presentaciones de libros en salas cerradas por medio de la plataforma Zoom. Vea esta aventura en el Cañón de los Guácharos, en la Merced Caldas. Los guácharos permanecen confinados en sus cavernas como la humanidad por la pandemia de la COVID-19. A las cuevas de estas aves nocturnas, siendo las únicas en el mundo que se alimentan de frutas, se llega después de recorrer 7 kilómetros y atravesar las veredas llanadas San José y la Quiebra de la Merced, municipio del noroccidente caldense, que hoy ofrece todo un potencial para atraer a turistas nacionales y extranjeros. Durante los 19 kilómetros de aventura, se disfruta del avistamiento de aves, senderismo y rappel por una peña de 37 metros de altura. Recuerde que estas y otras noticias las puede leer en la edición impresa de La Patria, asimismo nos puede buscar en www.alapatria.com, en Facebook como La Patria Manizales, y en Instagram y Twitter como LaPatria.com. Buenas noches.